Para qué voy a ir a París si mi amor está contigo Para qué viajaré a Roma si eres mi monumento favorito Para qué iré a Buenos Aires si buenos son mis días contigo Dime pa' qué ir a Dubai si tu besito está más rico Porque nuestro amor es algo sencillito En las cosas pequeñas descubrí lo más bonito Porque nuestro amor siempre ha estado escrito Como tú no hay dos, eres mi sitio favorito Y yo te quiero a morir, sin ti no sé vivir Hay un hueco en mi pecho y siempre fue para ti No, no me pienso marchar porque tú eres mi hogar Siento que eres mi mundo donde yo estoy Porque nuestro amor se basa en lo sencillito En las cosas menudes hemos descubierto lo bonito Porque nuestro amor siempre ha estado escrito Como tú no hay dos, eres el mío favorito No hay dos, eres mi hogar, no hay dos, eres mi hogar, no hay dos, no hay dos, no hay un ¡Gracias! ¡Gracias!